Mucha atención que condenan a dos implicados por la muerte del profesor Carlos Torresanza. La decisión judicial condena a 19 años de prisión a John Jairo Osorio Pérez, alias Pilei, y Carlos Andrés Castro Vargas, alias Tuta, por los hechos ocurridos el pasado mes de octubre del año 2023 en la ciudad de Florencia. Los capturados fueron hallados culpables del asesinato del profesor universitario Carlos Alberto Torresanza, reportado como desaparecido el 6 de octubre y posteriormente hallado sin vida dos días después, a orillas del río Pescado y zona rural de Valparaíso. Los móviles del homicidio del catedrático fueron motivados por el hurto de un vehículo y algunas de sus pertenencias. Según las investigaciones, los hechos ocurrieron en el barrio Los Transportadores, al sur de la ciudad de Florencia. Los delitos imputados a Osorio Pérez y Castro Vargas incluyen homicidio con circunstancia de agravación punitiva, hurto calificado y agravado, además de ocultamiento, alteración o destrucción de elementos material probatorio. Las autoridades continúan en la búsqueda de otros dos implicados, quienes aún no han sido capturados. Estas personas aparecen en los carteles de los más buscados y se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca su captura.